uno de nuestros segmentos favoritos en nuestro talk show es decirle a nuestros clientes ya nuestros amigos que hay de nuevo en chiriquí en el día de hoy van a ver una tienda nueva que acaba de abrirse llama home and art furniture vamos a verla estamos ya dentro de la tienda de home and art furniture está ubicada aquí en la efe sur todo lo que ustedes ven aquí adentro está en venta las camas los sillones los sofás las decoraciones todo lo que ustedes quieran y les llama la atención ustedes lo pueden comprar esta es una de las empresas nuevas en chiriquí que estoy seguro que les va a gustar porque es una opción diferente para que ustedes puedan encontrar más cosas para su casa